Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es el día del ETF de Bitcoin. Después de la noticia falsa del tweet, bueno, el ex falso que tuvimos ayer por parte de la SEC. Por si no se han dado cuenta, todo esto es una comedia, pasa de todo en cripto y no solo en cripto. Ahora también la SEC y los gobiernos se ven contagiados de todo lo que pasa constantemente. Y eso es bueno porque así la gente se da cuenta que ni lo que es seguro es realmente seguro. De hecho, Bitcoin es más seguro que estar comprando ETFs, pero igual es bueno que existan los ETFs. Por si no saben lo que pasó, les voy a hacer un resumen. La SEC obviamente va a aprobar los ETFs en algún momento, se espera que sea hoy. Ayer, después de que cerró el mercado, de que los ETFs habían sido aprobados. Supuestamente la cuenta fue hackeada. Gary Gensler anunció después en un tweet, él, bueno, un ex, que básicamente había sido comprometida la cuenta. No usa la palabra hackeada, comprometida después. El mismo día se anuncia, ex, hizo una investigación de que básicamente no estaban utilizando los factores de seguridad. El two-factor authentication, que de hecho es muy importante utilizar. Y de hecho Gary Gensler mismo había dicho que recomienda a todas las personas utilizar, pero claramente lo recomiendan, pero no lo utilizan para su propia cuenta de la SEC. Todo esto parece una comedia, no lo es, parece un chiste, pero es la realidad. Ni la SEC puede proteger a los consumidores de manipulación en el mercado. Entonces básicamente lo que vimos ayer fue manipulación por medio de la SEC, por medio de un hackeo en donde se anunció de manera temprana el ETF. Ahorita vamos a hablar de todo lo que pasó en el precio con respecto a esto, pero en teoría hoy sí va a ser la aprobación verdadera. Entonces se espera que hoy sí sea la noticia verdadera cuando cierre el mercado, que sería entre 4 y 6. De hecho la misma hora que se anunció ayer, pero hoy sería de verdad. Se considera que todo está listo para que mañana mismo sea disponible trading en los ETFs de Bitcoin. Estamos viendo que también BlackRock está bajando los fees para el ETF a solo 0.25. Obviamente esto hace más accesible. BlackRock quiere que utilicen el ETF de ellos. Cada institución va a tratar de atraer clientes. Algunos van a ofrecer fees más bajos, otros van a ofrecer otros beneficios, etc. Todo está realmente listo para que se lance. Tendría que ser una sorpresa muy grande el hecho que sea rechazado. Por el momento no hemos visto ningún anuncio oficial. De hecho ya las personas no van a creer si realmente se anuncia por medio de la SEC. En fin, eso fue lo que pasó el día de ayer. Este fue todo el drama, pero eso no debería importarnos. Entonces lo que debería importarnos es el precio, que es lo que realmente nos está diciendo. Si recuerdan, ya ha pasado esto constantemente. Aquí fue el primer anuncio de ETF falso, que de hecho fue una señal importante para el mercado para darse cuenta que no estaba posicionado realmente a lo que sería una aprobación del ETF. Y después de eso, Bitcoin, una vez que superó los 30 mil, mandó la señal más importante rompiendo este rango anterior. Y desde entonces hemos estado subiendo. Ahora la duda es si es un evento de vender las noticias. Por el momento Bitcoin se mantiene alcista. Entonces, nuevamente de manera de saber 100% qué va a pasar en el corto plazo. Sí sé que a largo plazo Bitcoin es una excelente inversión y que cripto va a seguir subiendo en el mediano plazo también, más con otros eventos como el Bitcoin Halving este año también, disminución de tasas de interés, el año electivo. La bolsa está al alza. Todo eso apunta a un muy buen año. En el corto plazo retrocesos es básicamente lo que considero que vamos a estar teniendo. Aún así, Bitcoin está retrocediendo al soporte anterior. Ya después de haber roto el patrón alcista, que es este triángulo ascendente, el estar retrocediendo a estos puntos no lo considero todavía nada importante, no lo considero una alarma. Pero sí vimos señales importantes con la noticia falsa del ETF. Aquí también, si recuerdan, fue una noticia. No fue una noticia falsa, pero fue básicamente rumores de que iba a ser rechazado. Eso generó una caída en Bitcoin de un 11%. Ahora ayer el tuit de que supuestamente iba a ser aprobado hizo que el precio se levantara. Pero si vemos velas de minutos, que normalmente no es algo que uno estaría observando, podemos ver específicamente qué pasó durante los anuncios falsos y después de que Gary Ensler anunció que básicamente era un tuit falso que habían sido hackeados. Después de la noticia, después del primer tuit, claro que el precio subió y después inmediatamente fue vendido. De hecho, el tuit que hizo que el precio se levantara nuevamente fue en puntos más abajo. Acá específicamente cuando Gary Gensler anunció que habían sido hackeados y todavía no era verdadero el anuncio del ETF y el precio se estabilizó. Entonces muchas personas están considerando que esta caída es un anuncio de que todo va a ser vendido cuando realmente tengamos la noticia verdadera del ETF. Yo realmente considero que no hay manera de saberlo. Considero que lo que me importa es Bitcoin a una mayor temporalidad, al menos velas de un día y estamos todavía encima de soportes. Además, si lo comparamos con el ETF del oro, que yo sé que realmente no nos dice mucho en estos casos, usualmente el retroceso o la venta se da incluso antes del anuncio del ETF. Por lo que no vería mucho sentido de que realmente este retroceso sea exactamente el día del ETF. En fin, es simplemente mi opinión. Me mantengo en largo todavía en Bitcoin y en cripto. He estado moviendo principalmente Bitcoin a altcoins en los últimos meses, posicionándome más en altcoins porque la dominancia de Bitcoin ha estado muy arriba y estamos cerca de lo que considero va a ser la meta del 60% o el 58%. Ayer mencionábamos que si Bitcoin está recuperando dominancia y que la rotación de Bitcoin a altcoins va a darse una vez que Bitcoin desacelere, consolide y eso está haciendo. Ahora estamos viendo la dominancia caer nuevamente y creo que esto es un rango. Eso lo hemos venido mencionando. No necesariamente ahora que rompimos la línea de tendencia alcista para Bitcoin, vamos a mantenerla. Simplemente creo que vamos a estar igual que en el ciclo anterior, antes del Bitcoin Halving. No necesariamente este mismo estilo de retroceso, pero sí vamos a tener lo que sería un rango. En este caso este rango fue hasta este soporte, pero ya habíamos roto los máximos mayores. Igual que acá, ya rompimos los máximos mayores y en las velas de ayer no logramos superar esos máximos anteriores, por lo que es más probable estar durante toda esta etapa. Vamos a tener días en donde cae la dominancia de Bitcoin. Y lo interesante es que mientras cae la dominancia de Bitcoin, estamos viendo altcoins, principalmente Ethereum, levantarse. Ethereum, algo que veníamos mencionando es que una vez que pase el ETF de Bitcoin, si ya la noticia importante de Bitcoin se materializa como el ETF, aunque es probable que sea hoy, después de que cierre el mercado, esto del tuit falso hizo al mercado darse cuenta que Ethereum es el que sigue y levantó a Ethereum. Eso sí, no ha cambiado la tendencia, sigue siendo una clara tendencia bajista entre Ethereum y Bitcoin. Ethereum dólar se ve alcista, está haciendo un nuevo máximo exactamente este momento. Mencionábamos que considero que vamos a tener un rebote en Ethereum ahora que hemos estado sobreextendiéndonos a la baja y estamos levantando. Eso sí, no necesariamente va a ser inmediatamente el cambio de tendencia. Mantengo posiciones en Ethereum igual, pero creo que mientras vamos acercándonos a esta resistencia, aquí es donde realmente va a estar la verdadera señal si vamos a completamente cambiar la tendencia bajista que ha tenido Ethereum. Muchas otras altcoins se han venido levantándose. Obviamente adentro de la academia siempre estoy mencionando otras posiciones, no solo Ethereum y Bitcoin. El portafolio actualmente es casi que unas 16 criptos, no que recomiende diversificar tanto, pero muchas otras altcoins han estado ganándole a Bitcoin y a Ethereum. Si realmente este es el techo para Bitcoin, obviamente inicia la rotación hacia altcoins y después vemos otra vez memes, microcaps en general. Si este no es el techo para Bitcoin, que por el momento considero que no hay señales para indicar el techo, simplemente es los miedos de que es un evento de ventas, puesto que hemos subido ante los rumores. Y si llegamos a la resistencia que estábamos esperando entre los 47 y los 48, básicamente llegamos a los 48 específicamente en algunos exchanges, este retroceso por el momento está haciendo a las personas creer que sí es un evento de ventas. Pero hasta que no rompa este soporte, hasta que no realmente esté cambiando la tendencia, seguimos con mínimos mayores y máximos mayores. De igual manera, es un buen año, Bitcoin Halving y todas las otras razones que menciono, por lo que retrocesos, si son más profundos, serían oportunidades de compra. Si tenemos un empuje más a esta zona y no logramos crear nuevos máximos mayores, sí estaría comenzando a creer que es un tope local, pero nuevamente tope local no significa inicio de un mercado bajista, significa lateralización, que también es lo que considero que está pasando con la dominancia de Bitcoin. Está retrocediendo, puesto que estamos, nos sobreextendimos al alza en la dominancia de Bitcoin. Y lo positivo es que ahora estamos viendo altcoins, principalmente Ethereum, subir, pero también nuevamente esto va a cambiar hasta romper la tendencia bajista, que como ven sigue siendo clara, está la línea de la tendencia bajista. Esto tendría que ser roto para empezar a considerar que Ethereum, Bitcoin sí está cambiando la tendencia. Por el momento, es muy poco probable que Ethereum realmente empiece a superar a Bitcoin de manera constante. Usualmente esto pasa hasta que Bitcoin supera los máximos. La manera para que Bitcoin supera los máximos tendría que ser que realmente estamos haciendo un ciclo distinto. O sea, no sería después de Bitcoin Halving, tendría que ser incluso antes. Entonces, tendríamos que este año adelantarnos a lo que normalmente pasan los ciclos, no generar el máximo hasta el 2025, sino inclusive este año, incluso antes del Bitcoin Halving. Esa es una teoría que todavía sigue en pie. Independientemente cuál sea la teoría que ustedes consideren, la de que esto es continuación del ciclo anterior, que es una teoría que tiene validez, que ya le hemos mencionado aquí en el canal, o la teoría de que simplemente estamos en un nuevo ciclo, igual que todos, después del Bitcoin Halving, cualquiera sea la teoría, ambas favorecen estar en largo en Bitcoin y en cripto. Eso sí, claro que favorece más estar en altcoins una vez que Bitcoin supera los máximos y una vez que la dominancia llega a resistencias, que estamos relativamente cerca, pero todavía no estamos en la resistencia máxima. Por eso todavía estamos viendo muchas altcoins haber tenido retrocesos ante Bitcoin. La que más lenta ha sido claramente ha sido Ethereum y otras que han subido bastante, como Cardano. Este sistema y portafolio se ha evaluado bastante ante Bitcoin. Igual tuvieron un fuerte retroceso ante Bitcoin, que fue un 30%. Se ve peor en la gráfica. 30% obviamente no es la gran cosa en cripto. En el dólar no se ve tan fuerte. Claramente estamos en un soporte con un 23% de retroceso. Y si realmente Bitcoin ya está consolidando, puesto que ya el mercado está considerando que el ETF es un hecho, continuarían altcoins después de eso. Ahora, como menciono, la dominancia de Bitcoin es un indicador que no necesariamente nos dice todo lo que hay que hacer, pero sí nos dice en general cómo se está comportando la rotación entre altcoins y Bitcoin y viceversa. Y justo que ahora acabamos de ver un fuerte impulso para Bitcoin. Claramente Bitcoin superó ese extremo anterior. Ahora estamos viendo que principalmente Ethereum y otras altcoins se están levantando. Todo funciona por sectores. Como saben, no necesariamente todas las altcoins se levantan al mismo tiempo. Vamos a ver primero unas. Luego vemos layers levantarse encima de esos ecosistemas. Y después vemos también memes. Así es como va rotando para nuevamente otra vez volver a Bitcoin. Y la bolsa se mantiene básicamente en el mismo punto que estábamos ayer. Todavía por encima de la línea promedio de 20 periodos. Sí, estamos rebotando bien de ese punto. Estamos pegando con resistencias que son máximos históricos a muy poca distancia de llegar ahí nuevamente. Por lo que considero que la bolsa se mantiene alcista también. Acciones como Coinbase están retrocediendo de la misma manera que Bitcoin está retrocediendo. Claro que ya muchas personas están considerando entonces que se están vendiendo acciones. Se están vendiendo mineras. Se está vendiendo MicroStrategy. Por lo que entonces Bitcoin también tiene que caer. Pero se está vendiendo básicamente al mismo punto. Bitcoin está retrocediendo un poco después de la venta de acciones de Coinbase. Lo que me importa a mí principalmente es el precio de Bitcoin. Y muchos indicadores se han reseteado. Lo que es apalancamiento en Bitcoin después de este retroceso. Otra vez se encuentran un punto saludable. Lo que es el Funding Rate. Lo que son los intereses abiertos. Otra vez han sido reseteados en muchos exchanges. Lo cual me sigue indicando que es un retroceso saludable. Así que veamos si es cierto. Y en las siguientes horas cuando cierre el mercado realmente tenemos la aprobación de los ETFs ya oficial. No hackeada de la SEC. Eso es todo lo que quería mencionar en el video de hoy. Déjenme un like. Comentarios abajo siempre bienvenidos. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar. Pueden aprender más a fondo en ProPlantTrading.com. Les dejo el enlace abajo. Y nos veremos en el siguiente video. Chao. ProPlantTrading.com 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 ProPlantTrading.com